Poema a Jorge Guillén de José Luis Pérez Fullerat Escrito el 7 de febrero de 1984 Publicado en Íntimos Editorial Ágora, Málaga, 1991 Al día siguiente de tu muerte, poeta más que ayer, para nosotros Tu historia son palabras, más allá de la luz Espacios, desnudos, cisne puro Metas para el tránsito, hasta la azul de Málaga durmiente Ardor, cántico y clamor Y otros tréboles del milagro Ars vivendi, situando tus horas en busca de la perfección Desde el beato sillón, un gran silencio en Málaga se hace La muerte desde lejos, te embestía, su ley te impuso Ahora, desnudo, redondo, en una noche céntrica Tu pleno ser Y nosotros, escalando, buscándote a nivel del mar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!